Me gusta, pero yo te beso más, como el agua en los cristales, como el agua en los dedos en mi casa. Vivo, yo te miro, con tanto de mirar. No, niño, veo, tus ojos los verás, me copia todo lo que tú mirando estás. Tú tus ojos copias a tu niño y nada más. Los ositos que me diste, yo los tengo que gastar. Y te volo, Valle, con el cielo y con el mar. Y a mamita. Bravo, muy bien.